No jodas, este Jason si se tarda Ajá Davey tu que haces con ese microondas? Yo me lo voy a llevar porque yo no voy a comer comida fría ya Que piensas tu que para donde vamos? Si vamos a ir por un campamento vamos a ir para el monte donde te lo piensas enchufar en el Hoppo? Ah pero si quieres correr en el Hoppo también voy a enchufar este porque yo no voy a dejar de mi novela Ajá tío no hace todavía enchufar este que este para el agua fría Que ya cállense que ahí viene Jason Hey pila pues que nos quedamos pila Que ya nos vamos de vacaciones No jodas te puede atar nada más vamos ponese Mariana a mi no me importa yo no me lo voy a llevar así me tengo que echar de leña del microondas y no voy a comer comida fría Yo también me lo llevo así tenga que dejar la camisa sin batería Hey para que trajeron este microondas y ese televisor Hey cuida por acá porque no los monto Ojo lo estoy viendo Asúlame que son ventas Aplúrate Hey la palata Los novios aflúrate Le dan pasito a la puerta cuando entren Bueno ya, dejen la bulla Y no maltraten a mi pechichona que nos vamos de vacaciones Cármese ¿Qué le pasa a la carcacha vieja esta? Cármate, no te bajas No que bajas, apúrate que nos vamos de vacaciones Les toca empujar ¿A empujar? No llevas ni una hora la carcacha vieja esta y que la pechichona No, yo no voy a empujar Más bien si quieres me abajo y pago un negociante y me devuelvo Pues yo no voy a empujar Que no van a empujar, ustedes lo que son una cuerda de flojo Y tú te vas a empujar porque tú haces lo que yo diga Y tú si no empujas te boto de la casa Bueno, del más grande al más chiquito Toca empujar la camioneta Ay, nosotros también empujar Si mi mamá te pagó todos los pasajes completos Si me das cinco dólares yo también empujo No va, esta carajita tuya salió fue a Vispán Bueno, bájense toda empujada Bueno, muévala, muévala, ya escucharon empujar, empujar Párense, 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 párense ¡No, hombre! Yo también quiero ir para el campamento, apúrense Bueno, en dos horitas llegamos Solamente tiene que empujar dos horas Oye, hombre ¡Estás loco! Yo no empujo dos horas ¡No, esto pesa mucho! ¡No! Si son llorones, dos horas no es nada Dale, que yo no estoy cansado No, si, pendejo Que vas a estar cansado si te hayas montado Ay, ay, párense, párense, párense ¿Por qué mejor ponemos allá el que maneja el que pesa menos? Claro, claro, sí Anda, a ver, te voy a hablar con él ¿Qué tú? No, voy a hablar con Jason Ah, bueno, sí Ajá, ¿y qué pasó? ¿Por qué se pararon? ¿Si vamos bien? Vas bien tú, gran pendejo El grupo y yo decidimos que va a manejar el que pesa menos ¿Pero qué pasa? Si así como vamos estamos bien sincronizados Si estás cansado, empieza tú empujando primero Pero después pones al bobo grande ese Después el que le sigue Después a los más chiquiticos Así no se casan todos Ajá, ¿y tú qué? ¿Por qué no te vas a también empujar? Ya nosotros cuadramos quién va a manejar ¿Cierto, muchachos? Si así es que todo cuadramos Quien es que se va a subir adelante Claro que se baja y viene a empujar también El enano ese Ya cuadraron Pero si yo soy el más chiquito de todos Chiquito de tamaño Pero no de edad, gran pendejo Es más Vamos a hacerlo fácil Para no hacerlo difícil Porque si no te llamo a los muchachos Ah, bueno, si es por las buenas, sí Ajá ¿Y quién va a manejar? No, 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 no.